Aquí haremos no solo la autonomía y la libertad de los pacientes públicos, ¡Viva nuestra universidad! Somos un proyecto educativo fundamental en la historia, en el presente y para el futuro de México. Somos alumnos de todo el país y del extranjero. Profesores, investigadores, trabajadores y egresados. Estamos en bachillerato, licenciatura y posgrado. Somos 350 mil alumnos, 40 mil académicos y más de 20 mil trabajadores. Somos la comunidad de universitarios más grande del país. Libres, mantenemos vivo el pensamiento crítico. Desarrollamos ciencia, tecnología y humanidades. Compartimos el arte y la cultura. Todo desde una comunidad plural que ve hacia el futuro. Somos un espacio en donde se proponen alternativas y soluciones a los problemas nacionales. Nos mueven las ganas de aprender y compartir en un ambiente de diversidad, respeto y unión. Somos una de las instituciones educativas más importantes de América Latina, con más de 120 carreras y 92 planes de estudio de maestría y doctorado. Nuestros académicos publican en las revistas de mayor prestigio internacional. Su trabajo abarca áreas que van desde la filosofía hasta las ciencias nucleares. En el 2009 se nos distinguió con el premio Príncipe de Asturias. Y los tres premios Nobel que México ha dado al mundo pasaron por nuestras aulas. Tenemos un canal de televisión y una estación de radio. Editamos en promedio seis libros al día. Contamos con 26 museos, 18 recintos históricos, tres orquestas, salas de conciertos, teatros y cines, en donde cada año se organizan 14 mil actividades artísticas y culturales a las que asisten casi 3 millones de personas. Ofrecemos más de 50 disciplinas deportivas para promover la salud, fortalecer los valores sociales y favorecer el desarrollo integral del ser humano. Los equipos de fútbol, soccer y americano que representan al UNAM son símbolo de comunión para miles de mexicanos. Somos una universidad pública. Y estamos abiertos al mundo sin importar creencias religiosas, raza, orientación sexual, género, ideología política o situación económica. Somos el mecanismo de capilaridad social mejor diseñado y estamos en la biografía de millones de mexicanos. Nuestro campo central es patrimonio cultural de la humanidad y contamos con edificios de inmenso valor histórico. A la UNAM la hacemos todos en donde estemos. En siete países, además del nuestro y en todos los estados de la República, celebramos la diversidad étnica y social de México y el mundo. Pero la riqueza más grande que tiene la UNAM es su gente. Actuamos en el mundo desde nuestro entorno, desde la identidad que cada uno crea y recrea en sus pasillos, oficinas, canchas, aulas, cafeterías, bibliotecas. Construimos ciudadanía. Estudiamos el cosmos en el Observatorio de San Pedro Mártir. Los mares con nuestros dos buques oceanográficos. Y tenemos el Servicio Sismológico Nacional. Nuestros expertos monitorean los volcanes. En el herbario y en el Jardín Botánico, resguardamos e investigamos plantas. Y en nuestras bibliotecas, custodiamos y organizamos la memoria bibliográfica y hemerográfica de la nación. En la UNAM, juntos somos más. Forjamos el mañana. Nuestro momento es ahora. Somos la Universidad de la Nación.